Madrina de Cristian Nodal arremete contra Belinda, asegura que Casú es más talentosa. Así como lo escuchas, un video de Eli Castro, mejor conocida como la madrina de Cristian Nodal, se ha vuelto tendencia en las redes sociales. El motivo bastante sencillo, y es que a pesar de que Belinda y Cristian Nodal decidieron terminar su relación hace ya algún tiempo, e incluso en ese momento el cantante está esperando a su primera hija con su pareja Casú, eso no ha impedido de que muchas personas sigan comparando a Casú con Belinda, como ha sucedido con la madrina de Nodal, quien a través de un video que actualmente se ha hecho viral, se alcanza a ver conversando con unas mujeres y comienza a platicar sobre la situación actual del artista, pero también recuerda cómo estuvo después de terminar con su prometida. Al respecto, Eli Castro dijo que Casú se la pasó muy mal, puesto que al principio la comparaban con Belinda, una mujer que según Eli no tiene la misma carrera musical y que solo se ha valido de su belleza para lograr lo que tiene. Finalmente dijo, no tiene ni la voz ni la presencia escénica, ni llenó ni ha llenado un estadio como la señora Casú. También comentó que Casú conoció a Nodal destruido cuando terminó con Belinda, asegurando que fue gracias precisamente al cariño de Casú que Cristian pudo salir adelante. Ya para terminar dijo, y mi admiración total para lo que ha logrado hacer como pareja con él. ¿Y tú qué opinas al respecto?